parte de la Selección Nacional de Venezuela, Sonia O'Neill. Fíjate que con Sonia vamos a hacer esta entrevista tratando de buscar el inglés, tratando de utilizar el inglés, pero me di cuenta que ella habla mejor español que mi inglés, así que vamos a hacer la entrevista en español. Hola Sonia, bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo estás en este encierro, en este confinamiento? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy aburrida, pero bueno, estoy agradecida que tengo mi sana por ahora. Claro. Bueno, parte de esto, parte de esta interacción, de esta entrevista, es eso, llevar entretenimiento a las personas aquí en nuestro país. Mucha gente te quiere conocer más de cerca, Sonia, y esa es la idea. Estás, me imagino, contenta porque estás en Toronto, ¿cierto? Sí, sí. Estoy feliz que puedo disfrutar con mi mamá porque casi nunca la veo, lo veo. Y muchas veces te has preguntado seguramente, mira, ¿cuándo voy a estar en esa época en familia? Porque eres muy familiar, no, Sonia. Perdón. Eres muy de familia, eres muy familiar, ¿cierto? Sí, sí. Pero desde joven, mira, ya fuiste a Estados Unidos. Naciste en Canadá, ya fuiste a Estados Unidos. Luego, Noruega, Italia, Croacia, Francia, Escocia. Has vivido en Canadá como lugar donde naciste. ¿Cómo haces para tener ese acercamiento con la familia? Bueno, es difícil, pero vivo afuera, lejos de mi familia por todo, toda mi vida. Entonces, es algo difícil, pero trabajo mucho para hablar con ellos y bueno, gracias que tenemos ahora FaceTime, llamadas y es más fácil para hablar con todos y ya. Pero a veces extrañas mucho, ¿no? Sí, mucho, mucho. Cuando era niña siempre pregunté a mi mamá que quiero vivir en Venezuela con mis primos porque para mí la vida es disfrutar con tu familia. El dinero y cosas materialistas. Sí, materiales. No significa nada si no tiene familia, amor y esas cosas. Y has pensado pronto, claro, tu carrera como futbolista está comenzando apenas, pero te ha llegado esa idea de la mente de asentar cabeza, de estabilizarte, de decir, I need to settle down, for example. Sí. La pregunta es que, como, like, how is it to be a footballer? Yes, yes. Bueno, para ser futbolista y para settle, es difícil porque necesito encontrar un equipo y un lugar donde, bueno, donde estoy feliz, puedo visitar mi familia y ahora estoy muy feliz para vivir en Escocia, pero también estoy lejos de mi familia todavía. Pero gracias a Dios que mi hermana está en Londra, Londres y es cerca de allí. Pero has jugado ya en muchos equipos después de que te graduaste. Vamos a comenzar por allí. ¿De qué te graduaste en Estados Unidos? Para ser maestra. Estudio. Estudié. Sí. ¿Estudiaste? Sí, español y francés porque quería ser una maestra en Europa. Después de cuando termine de jugar. Sí, cuando termine de jugar. Ah, quiere ser profesora, quiere ser maestra de idiomas, enseñar idiomas, quizás. Sí. Sí. Ah, mira, bueno. Es francés los niños y, bueno, para inglés no importa la edad. Ok. Hablas inglés. Es tu idioma materno. Hablas español y cada día estás aprendiendo más francés. ¿Italiano? Bueno, entiendo italiano y francés, pero hablo un poco. Ok. También tengo una amiga de Francia ahora en mi equipo en Rangers. Entonces, estoy practicando francés también. ¿Noruego? No. Nada. No aprendiste. ¿Y Croacia? ¿En Croacia el croata no lo aprendiste? Croacia, yo sé como 10 palabras. Como 10 palabras. Suficiente. Es bueno para Croacia porque es un idioma muy, muy, muy diferente. Ya. ¿Y qué otro idioma hablas? ¿Perdón? ¿Qué otro idioma manejas? Ya. Ya. Cuatro. Ok. Ok. Ah, portugués también. Ah, mira. Oye. Viví con alguien que es de Brasil. Entonces, sí. Ok. Aprendiste. Muy poco. Bueno, pero habrá tiempo para seguir aprendiendo. Decía, hablábamos que has estado en muchos equipos a nivel profesional, después de graduarte de la universidad. ¿Cómo se maneja en el fútbol femenino, en tu caso, esas negociaciones de los contratos? ¿Tienes algún representante que te maneja? Sí, sí. Tengo dos. Tengo uno que, bueno, confío mucho y él es un, a go, a go, a lawyer. No sé. Ah, abogado. Abogado, sí. Bueno, y él habló con los equipos y hace las negaciones, negociaciones. Ajá, negociaciones, sí. Bueno, y mi otra gente que creo que mucha gente en mi Instagram conoce es Cisco Torres y él ayuda con mi imagen, mis entrevistas y todo. Ayúdame mucho. ¿Y te gustan las entrevistas? ¿Las disfrutas? Bueno, me gusta que la gente sabe más sobre yo, pero siempre estoy nerviosa para hacer entrevistas en inglés, imagino en español. En español mucho más. Y hoy no está tu mamá que te acompaña. No, ella está trabajando. Entonces tú tuviste que responder sola, la entrevista, sola. Sola. Ok. Es un gran reto, ¿ah? Y tú quieres estudiar más. ¿Tú crees que después de tu carrera de fútbol, además de trabajar como maestra, puedes estudiar otra cosa? No, no, no. Solo los, solo los idiomas, por ejemplo, ahora estoy practicando el español en el pasado. Ah, ok. Y todos los de francés. ¿Y estudias en una academia o con alguien personalmente? Sola. ¿Sola? Sí, sola. Ah, ok. Autodidacta se dice eso en español. Autodidacta. Yourself. Ok. Mira, tú pudiste haber jugado, Sonia, con la selección de Canadá, con la selección de Italia. Tu papá también tiene raíces irlandesas, con Irlanda del Sur, Irlanda del Norte y con Venezuela. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Venezuela? Bueno, cuando era niña, jugaba con la selección de Ontario. De Canadá, sí. Los mismos entrenadores del Canadá y fui a un campo de entrenamiento con los entrenadores de Canadá y todo. Ok. Y después de un día, me odié, me odié, me odié. Odiaste, pero no quisiste más. Sí, no porque el nivel fue alto y no porque los entrenadores fue duro, nada así, porque estas cosas están bien para mí. Ok. El ambiente fue muy frío, nadie sonrisa. Y recuerdo que era más joven y nadie sonrisa, nadie disfruta y es un ambiente muy frío y muy, no sé. No es agradable. Sí, todas están allí para ser cool o genial y no estaban concentrando en fútbol. No puedo explicarlo bien, pero... Ok, ok. No te gustaba, no te gustaba el ambiente, pero... No, siempre, siempre, siempre dice a mi papá y mis amigos, mamá, que yo nunca quería jugar con ellos, nunca. Porque si yo voy a jugar para un país, quiero sentir orgullosa, quiero sentir la pasión, quiero sentir el amor, no sé. Sí, el amor a la camiseta, a los colores. Porque tú vas a representar un país y necesitas sentir estas cosas. Y para mí, si no me siento esto, no voy a forzar esto. Ok. Entonces, para mí, Canadá, nunca. Bueno. Descartado. Y el 18 también, un entrenador de ellos pregunta para mí. Y yo dice, no, no, gracias. Y me voy a la casa de mi amigo chileno para regresar. Bueno. Y después, también, cuando era niña, siempre habla de Venezuela, mis primos. Quiero vivir allá, quiero siempre sentir. Sentiste, sí. Sentí. Como venezolana. Por ejemplo, mis padres están separados. Pero mi padre habla más con la familia de mi mamá, que está en Venezuela, más que su familia. Entonces, para él también. Él escucha música de salsa. Él está muy, muy feliz. Él tiene la personalidad como mi madre y su familia. Entonces, para mí, siempre se sentió venezolana. Te sentiste venezolana. Ahora, tú naciste en Toronto. Para mí es fácil para elegir. Es muy fácil. Esto es que yo siento y mi pasión está con Venezuela. Bien, bien. Tú naciste en Toronto. Tu mamá es venezolana, ¿cierto? Sí, de Caracas. De Caracas. Nació aquí en Caracas. Tu papá irlandés. ¿Y dónde se conocieron ellos? Bueno, mi mamá estaba aquí en Toronto para visitar a su tía y aprender inglés. Ok, ok. Y su primo jugaba hockey con mi papá. Ah. Ella encontró. ¿Encontró? Sí, por eso. Y bueno, cuando ella tenía 26, creo, me empecé para casar con mi padre y todo. Ah, ya. Bien, bueno. Ya solventamos las dudas que la gente tiene en relación a la nacionalidad de Sonia. ¿Por qué puedes jugar con Italia? ¿De dónde vienen tus raíces italianas? ¿Por qué? Mis abuelos son mis abuelos son mis abuelos y por eso, pero tengo la nacionalidad porque quería jugar en Europa y es más fácil si tienes un pasaporte de Europa y bueno. Por supuesto. Pero también estoy feliz para ser italiano, pero sentí más venezolano. Es tanto el amor, la atracción que tú sientes por Venezuela que tú llegaste a decir en una entrevista que jugar en la selección de Venezuela me va a devolver el amor por el fútbol. ¿Es cierto? Ok, ¿eso qué quiere decir? Que le estamos perdiendo, perdiendo ese interés, ese amor al fútbol y Venezuela te lo está regresando. Sí, porque mira, cuando juego por un club antes, por ejemplo, en Francia y en Italia y todo, es como un trabajo. Claro. Es un trabajo. Y bueno, con Venezuela para mí no es trabajo. No es. Ya. Es algo que quiero hacer y es mi pasión. Ahora, después del módulo, tenía más pasión por fútbol otra vez. Y bueno, con Rangers también tengo esa pasión y es bueno. ¿Te gusta? ¿Te gusta tu estabilidad ahorita en el Rangers? Sí, me encanta, me encanta la gente, me encanta. La única cosa que me odio es que no hay sol. Ah, nunca hay sol. No existe el sol allá. Lo tienes que ver en foto. Pero bueno, la gente y mi equipo, los entrenadores, estoy con ellos todo el tiempo y me gustan ellos. Entonces, la clima no me importa. Ya. ¿Cómo conociste a Paola Conti? ¿Cómo comienza tu relación con la seleccionadora de Venezuela? Bueno, jugaba con Bari en Italia. Ajá. Y Paola Conti tiene una amiga allá. Ella es mayor que yo y ella jugaba con Bari por muchos años. Y bueno, ella ha hablado con Pamela sobre yo y mi personalidad, mi carácter y todo eso. Ajá, ajá. Y Pamela me llamó en WhatsApp. Ajá, ajá. Porque la chica de Bari dice, oh, ¿puedo pasar tu número a la entrenadora de Venezuela? Y yo, claro. Y dijiste, sí, ya, ya, de una. Ajá, ajá. Muy bien. Y bueno, llegas al módulo. Conoces a las jugadoras de Venezuela. ¿Era el ambiente ese que tú tantos has esperado? Ese ambiente cálido, ese ambiente de risas, tal cual como lo esperabas. Sí, claro. Cuando mi mamá habla de Venezuela, cuando estoy creciendo. Sí, cuando estabas creciendo. Y habla de Venezuela, sus amigas. Y bueno, cuando llegó al módulo, entiendo todo que ella estaba hablando sobre. Entiendo todo. Ellas son muy la opuesta de frío. Ah, cálidas, calientes. Sí, sí. Y bueno, todos están con sonrisas. Es más como una familia. Y nunca se sintió afuera. ¿Sentiste? Ah, ok. Te incluyeron. Nunca se sentía afuera del grupo. Y bueno, fue muy, muy, muy bien. Muy bien. Eso en cuanto al ambiente con el grupo. Pero en cuanto a la cancha, en cuanto al juego. ¿Te sentiste también identificada con el fútbol de Venezuela? ¿El fútbol que pudiste ver hacia Venezuela? La pregunta es si fue difícil para jugar con ella. Si te identificaste, si fue fácil, sí. Si fue fácil entrar futbolísticamente hablando a la idea. Ah, ok. Bueno, fue natural. Sí. Natural. Porque ellas juegan como juego. Ellas entienden mi visión, las fases y todo. Fue natural. En Canadá, no. Para mí no es así. Pero en el campo con ellas fue, bueno, natural. Y... Rápido. Ellos me ayudan mucho. Volante 5, volante 8, volante 10. Cualquier posición en el mediocampo, ¿correcto? Sí, sí. ¿Como delantera en algún momento puedes jugar también? Ah, sí, como un falso 9. Ok, falso 9. Yo creo que soy mejor como volante. Pero bueno, sin un entrenador, una entrenadora, quería que yo juegue portera. Voy a jugar portera. Ok. No, no. Sí, sí. Eso, eso. Te adaptas. Como central, no. Como defensora, no. A mí no me gusta. No te gusta. Por ejemplo, Fábula Conti dice, Sonia, va a jugar defensora. Voy a jugar defensora. Porque, por ejemplo, Ladino Tinto no es el equipo de Sonia. No es el equipo de, no sé, es un equipo de todas las personas. Entonces, ella va a poner, me pon, me pon. Ponerte, ponerme, sí. En cuál posición es mejor por el equipo. No de Sonia, ¿sabes? Ahora, Sonia, ¿cómo te describes como jugadora? ¿Te gusta más o te destacas más quitando pelota? ¿Te destacas más pasándola, visión de juego, pateando a puerta? ¿Cuáles son tus principales herramientas, como ahora, para quienes no te conocemos en un juego profesional? Bueno, pasando mucho el visión. Visión, visión de juego. Y recuperar la pelota. Ok. Me odio cuando el otro equipo tiene la pelota. ¿No te gusta? No. Vas y la quitas. Sí. Y con golpes, golpeas también fuerte. Vas fuerte al rival. Sí. También, como sea. Soy muy competitiva, muy, muy competitiva. Soy diferente en la cancha que afuera. Afuera soy muy tranquila y todo, pero en el campo, no. ¿Sabes qué es el fútbol moderno? El fútbol de hoy es fundamental. Ser mixto. Ser un volante con las dos funciones. Recuperar y también atacar. Tener buen pase. ¿Pisas el área también? ¿Perdón? ¿In the box? Ah, sí. ¿Sueles ir al área? Sí. Me gusta recuperar la pelota para atacar. Por eso me encanta el volante. Si yo solo quiero recuperar la pelota, puedo jugar atrás. Exacto. Me encanta atacar también. Mucho, mucho recorrido, mucha carrera. Pero tienes que tener buen físico, ¿ah? Sí. Y, pero cuando era niña, también mi entrenador, que son de, que es de Ecuador, me enseña de correr con el miente. Con la mente, sí. Como Fabregas o Busquets. C-Fabregas, ajá. Iniesta, que siempre están en la posición correcta. Eso. En la posición correcta en la cancha. Sí. Y has trabajado en eso. Sí, sí. ¿Ves mucho fútbol, Sonia? Entonces, correcto mucho. ¿Perdón? ¿Ves mucho fútbol? Yo, antes sí. Sí, pero después de rompí mi ligamento anterior, crucial. ¿Ah, sí? No mucho. ¿Cuándo fue eso? Solo básquet. Ah, mira. 2015. 2015. ¿Con quién jugabas? ¿En la universidad? Sí, claro. En Florida. ¿Y ahora ves solo básquet en la televisión? Sí. Ah, mira. Bueno, fútbol también, si es, la vino tinto, los reyes, algunas veces Barcelona y partidos grandes como Champions League o la Copa de Ecuador y cosas así. Ah, bueno. Ya podemos ir sacando tus gustos. Barcelona. Ya se va reflejando por ahí tu gusto por el Barcelona, ¿no? Ya te delataste. Sí. Ah, muy bien. Y la Champions. Una competición que tú ya jugaste. Sí. Debe ser algo mágico. Sí, fue una experiencia que es como un sueño. Cuando llegó a Europa por mi primera vez, escribí, escribí. Sí, escribiste, escribí, sí. Metas. Ok. Y una de mis metas fue, son, juego en Champions League y marca un gol. Y eso pasó en el verano. ¿Ambos las cumpliste? ¿Ambos las cumpliste? Sí. Y fue con el click, con el split, ¿no? De Croacia. Sí, con split. Pero ahora quiero jugar en Champions League con Rangers. Con Rangers. En mi meta ahora. Sí. Tú no puedes describir, puedes hacerlo en inglés o en español, como tú quieras. ¿Cómo fue ese gol en Champions? Seguramente que todavía está en tu mente. ¿Cómo fue? ¿Quién te la dio? ¿A dónde la colocaste? ¿Cómo fue ese gol? Bueno. ¿Do you remember? I think, creo que es a corner. No. Ok. No. Across. Ah, ok. Un cambio, un cambio, un centro, ¿sí? Sí. ¿De cabeza? Ah. ¿Va bien por arriba? Generalmente, generalmente no metas muchos goles con mi cabeza. Entonces, pero, sí. Jugaste tres partidos en Champions, ¿no? Tres juegos. Sí, claro. Tu desempeño, al ver que esa es la élite del fútbol mundial, ¿te sentiste bien al nivel competitivo de la élite del fútbol femenino? Sí, creo que, no, pensaba que va a ser más alto el nivel. Ok, ok. ¿Y ha venido creciendo tu nivel? Perdón. ¿Ha venido mejorando tu nivel? ¿Ha venido creciendo? ¿Te sientes mejor futbolista hoy? Sí, sí. Sí, sí. Pero también cuando jugaba con Croacia contra los otros equipos, creo que el nivel no fue muy, muy alto, ¿sabes? Ok. Ya. Ya. Estaba sorprendiendo. Ajá. Porque creo que el nivel en los Rangers, por ejemplo, con mi equipo es más alto, en mi opinión. Ok. Y has ganado todo en este inicio de temporada con el Rangers. Has ganado, todos los juegos los han ganado, ¿no? El Rangers está indicto en este momento. ¿Cuántos han jugado? Tres juegos y ganamos todos, todos los partidos 3 a 0. Ah, los 3, 3 a 0. Sí. Nueve goles a favor, cero en contra. ¿Has anotado o no? Ah, no. Solo en un partido antes de la temporada. Ah, en la pretemporada. Sí. Bien, bien. Bueno, estamos con Sonia O'Neill, la jugadora de la Selección Nacional, que representa a Venezuela. Fue inesperado recibirla en la Selección Nacional, pero bueno, aquí está, incluso con nosotros, a través de arroba meriano online. El fútbol femenino, Sonia, no ha sido muy bien visto, no ha sido quizás muy reivindicado a nivel mundial. No ha tenido ese empuje que se necesita. En una encuesta, en meses pasados o en años anteriores, se habla de que el fútbol femenino tiene un promedio entre 0 y 600 dólares de mensualidad en el salario a las chicas. Entre 0, sin salario, hasta 600 dólares. El pago promedio a las chicas, a las jugadoras del fútbol femenino. Hace falta crecer mucho en el fútbol femenino. Tú has visto la realidad en muchos países. ¿Cómo crees tú que está el fútbol femenino hoy en día? Qué bueno. Buena pregunta. Depende del país. Depende. Por ejemplo, en los ringers es muy, muy, muy profesional. Y estoy entrenando en los mismos lugares de los hombres y todo. Ok, ok. Pero en otros países como Italia y Croacia hay una diferencia así. Así es. Muy grande. Sí, muy, muy grande. Los campos, la ropa, el dinero, las pelotas, todo. Puedo ver una gran diferencia. Y también cuando tenía una lesión, por ejemplo, tenía una lesión en Francia. Y generalmente es una lesión que es por una semana y bueno, está bien. Pero para mí dos, tres meses. ¿Por qué? Porque no recibí el tratamiento bueno de los hombres, ¿sabes? Como los hombres, claro. No es el mismo trato, mujeres y hombres. No. ¿Y crees que eso está en las puertas? ¿Crees que vamos a vivir eso pronto? ¿Esa igualdad? Bueno, creo que está creciendo. Está creciendo. Está mejorando. Y con tiempo va a mejorar y bueno, ya. Pero por ahora, depende del país, hay una gran diferencia. Pero el fútbol te da para vivir. El fútbol femenino da para vivir tranquilamente, económicamente hablando. En mi situación, ahora sí. Creo que en Francia, sí. En Rangers, en Escocia, sí. Ok. Creo que España también depende en el equipo. Pero en un lugar como en Italia, depende. Si está jugando con 20 años, Fiorentina, sí. Pero hay una gran diferencia con los equipos que están aquí y los otros que están aquí. En Francia, para vivir por las mujeres, está muy bien. Francia, Escocia, Inglaterra, sí. Está bien. ¿Y te ves viviendo del fútbol por muchos años? ¿Y te ves viviendo del fútbol por muchos años? Profesional, por allí, más o menos. No sé, no sé todavía. No sé. Son personas que las cosas que pasan van a pasar. Y bueno, no sé, 33, 34, yo no sé todavía. Lo que sea. Perfecto, lo que venga. Muy bien. Fue muy difícil estudiar y entrenar a la vez. Sí, muchísimo. En los Estados Unidos, especialmente si tienes una lesión, estaba en el estadio como cuatro a seis horas cada día. Y también tenía tres o cuatro clases cada día. Y bueno, en las clases, cuando dormí, es como un cero por el día. Y a veces no tenía tiempo para comer. Muy difícil. Muy difícil. Sí, creo que es más difícil que cuando juego profesional. Porque ahora tengo mucho tiempo. ¿Escleta? Sí. Sencillamente eso. ¿Y cómo es tu rutina, más allá del entrenamiento, más allá del trabajo en la cancha? ¿Cómo es tu rutina para mantenerte en forma? ¿La alimentación, horas de sueño? Bueno, ¿en general o ahora durante cuarentena? No, general. Primero general. Ahorita en la cuarentena sé que eso se rompió. Bueno, creo que todos los cuerpos de personas son diferentes. Y bueno, por mí necesito tener mucho cuidado con carbohidratos. Yo no como mucha pasta, por ejemplo, no como pasta, como lentejas. Lentejas. Ajá. Lentejas, sí. Bueno. No problema, no problema. Y bueno, horas de entrenamiento, eso es difícil. Con el equipo, por ejemplo, en Rangers, entreno dos o tres veces al día, martes a jueves. Pero tengo los lunes y viernes libre. Y bueno, lunes o viernes, yo voy a entrenar con una pelota o algo, pero no mucho, para mantener mis piernas por mis partidos. Pero bueno, es importante hacer cosas sola, aparte del equipo. ¿Y ahora en la cuarentena? ¿Comes mucho? No, 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 no. No, te controlas. No. Cuando llegué, estaba comiendo mucho. Y bueno, poco a poco pago eso porque no estoy jugando ahora. Pero bueno, estoy corriendo casi todos los días y hacer ejercicios de fuerza y prevención y todo, depende del día. Tengo un horario. ¿Horario? Sí, un horario. Un horario diario. Y lo ven allá en Glasgow, en Rangers. Te supervisan. ¿Perdón? Ellos chequean que estés haciendo el ejercicio en Rangers. Sí, sí, sí. Y si yo necesito ayudar con algo, puedo hablar con ellas. Por ejemplo, ayer mi cadera está un poco estricta. Sí, tiene como una contusión, sí. Y ellas me ayudan para hacer un ejercicio que es bueno, pero también no es mucho para la cadera, por ejemplo. Ah, ok. Muy bien. Estás aburrida en cuarentena, nos has dicho. Pero queremos conocer más el día a día de Sonia O'Neill. ¿Qué otras cosas haces en el día? Ya sabemos que comes moderadamente. Ya sabemos que entrenas cada cierto tiempo. Pero el resto del tiempo, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus otros gustos? Estoy yendo a la casa de papel. Ah, mira. Yo también. Yo también. ¿Por cuál temporada vas? Bueno, yo estoy en el parque de cuatro. Ah, ok. Yo voy por la tres. Mi mamá nunca lo veo. Entonces, estoy viendo parte uno, dos, tres. Ah, empezaste con ella. Empezaste con ella otra vez. Ah, bueno, muy bien. Estás viendo series de televisión. ¿Qué otras series has visto? ¿Qué otras series recomiendas? Prison Break. Prison Break, ok. Pero es viejo, Blacklist. Ok, también, muy buena. Pero también, no solo estoy viendo Netflix, juego FIFA, y también estoy trabajando en videos y cosas de fútbol para mis seguidores. Porque ahora es un tiempo que puedo hablar más con ellos, o ellos pueden saber más sobre yo. Sobre ti, claro. Bueno, bien, desde que entraste a la selección de Venezuela, desde que se dio a conocer la noticia, la cantidad de seguidores en Instagram y Twitter se dispararon, supongo. Sí. Fue muchísimo, ¿no? Sí, los seguidores venezolanos son increíbles. Las mensajes, mucho del tiempo son positivos y, bueno, después del módulo, gané como 30.000 seguidores en dos o tres días, algo así. Oh, 30.000. En dos o tres días. Una locura. Muy, muy grande. Solamente. No esperaba. Solamente puedes pagar eso yendo, llevando a la selección, ayudando a llevar a la selección al próximo mundial. ¿Qué tan cerca crees tú que está Venezuela de ir a un mundial según el nivel que más o menos has podido ver? Bueno, creo que tenemos las jugadoras para hacerlo. ¿Para hacerlo? Sí, hacerlo. Sí. Y, sí, y individualmente tenemos el talento. Y, bueno, por ejemplo, el módulo. Después de una semana, yo puedo ver la diferencia en el equipo. Porque, como lo contigo, es muy bueno para explicar tácticas y para formar un equipo así, ¿sabes? Unido. Entonces, para mí, creo que es muy, muy posible, sí, continuar con buena actitud. Y todos, todos están escuchando a la entrenadora y todo. Muchos han preguntado, ya que hay otra jugadora que ha sido mediáticamente un boom en nuestra selección. Y además es una de las mejores jugadoras de Venezuela. Deina Castellanos. ¿La conoces ya? ¿Has conversado con ella o todavía no has tenido la oportunidad? ¿En el módulo ella estuvo? Ella no, no estaba. No estuvo en el módulo. El módulo, sí. Y, bueno, el módulo que en Turquía, pero en Roma, ella estaba, pero yo no. Entonces, no, no hablo con ella ahora. Y vamos a esperar cuando encontrarla. Ajá, ¿reencontrarla? Sí, en persona. Ah, ya. Pero ya han conversado. No, no. ¿Han conversado por WhatsApp? Ah, no. Solo hay un grupo. Un grupo. Ah, ok. En el equipo. Ok, entiendo. Dices, el nivel de Venezuela es bueno. ¿Te parece el nivel de Venezuela bueno? ¿Has jugado? Tú has jugado en fútbol de primer nivel. Francia, bueno, Escocia, etc. ¿Venezuela está bien ubicada? ¿Sí considera? Sí, sí. Las jugadoras que están en el equipo, en la selección, pueden jugar en Escocia, Francia, creo, en mi opinión. Ok. Unas chicas que están jugando en España y están jugando muy, muy bien. Muy bien. Sí, Gabriela García, Oriana Oltuve y compañía. ¿Alguna de tus compañeras de la selección te impresionó? Dijiste, guau, qué clase de jugadora, no la conocía, qué buena es. ¿Alguna en específico? Todas. Ah, todas. Mejor así. A ver, Sonia. Todas, todas tienen sus características buenas, diferentes y buenas. Bien. Sonia, vamos a jugar. Let's play. Ok. ¿Verdad? Tú dijiste que te gustaba la alegría, el ambiente. Tú dijiste. Así que, bueno, yo te voy a nombrar algo y tú respondes con una sola palabra. Right? Una sola palabra. Una comida. Arepa con carne y mishada. Oh, mira, más venezolana imposible. Un estadio. Like stadium. Stadium. Ibrox Stadium en Escocia. En Escocia. Rangers, sí. Un libro. Next. Next. Una película. Algo para aprender un idioma. Ok, ok. Una película. No sé. No sé. No, next. Ok. Ok. Un cantante. O un grupo. Que te guste. J Balvin. Or Drake. Ok. ¿Ese es tu estilo musical favorito? Reggaetón y hip hop. Ah, sí. Escucha reggaetón. Y en Escocia. En Escocia. Has llevado el reggaetón allá. Le has colocado en el camerino a las chicas reggaetón. Sí. ¿Y le gusta? Cuando hay música. Cuando hay reggaetón. Ellas saben que yo tengo el bluetooth. Ah, tú tienes el control. El control de la música. A ver. Yo o mi amiga de Francia. Ella también le gusta reggaetón. Nosotros siempre estamos bailando. Una ciudad. Caracas. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a Caracas? Ah, 2015. Es difícil porque no tengo mucho tiempo libre ahora. Y necesito elegir cuál familia voy a ver. Porque tengo familia en Barcelona, Venezuela, Canadá, Panamá y México. Entonces es difícil para elegir. ¿Sabes? Claro. Ojalá algún día vengas con la selección. Muy seguro, ¿no? Pronto. Sí. Espero. Espero que sí. A ver. Un jugador favorito. Jugador Iniesta. ¿Una jugadora? La selección de la Binotinto. Porque las otras jugadoras son competencia. Ah, ok. No soy un fanático de una jugadora. ¿De ninguna? No. ¿Un país? No. Venezuela. Venezuela. Muy fácil te la puse. Sí. Muchos acá impresionados por la identidad que tienes con tu país. Con uno de tus países, pues. Con Venezuela. Pero conoces bien a Venezuela. Todos los días estás enterada de la realidad de Venezuela. ¿Hablas con tus familiares de acá constantemente? Sí, sí. Sí, hablo con mi familia allá y todo. También cuando estaba en la universidad hice una presentación a la gente de la situación que está pasando en Venezuela para más gente saber cuando estaba allá. Una exposición. Una exposición, una presentación. Una presentación. Sí. Y bueno, eso obviamente te llevó a investigar más acerca del país. Y has venido aquí de turista también, no solo a visitar, sino a conocer algunas partes de Venezuela, más allá de Caracas. Sí, sí, pero no recuerdo los nombres. Estoy horrible con nombres de películas, actores, jugadoras, con nombres de mis amigos, de todo. Nada. Eres mala para memorizar. Sí. Fue a la isla de Margarita. Ah, Margarita. Conociste. Higuerote. Higuerote, sí. Ajá. Sí. ¿Y en qué zona de Caracas? ¿Recuerdas la zona de Caracas o es mucho desafiar tu memoria? No, yo sé a la Urbina. Ah, en la Urbina. Sí. Ah, cuando vienes a Venezuela, estás en la Urbina, Estado Miranda, sí. Igual es Caracas. Por supuesto, muy bien. No, no, muy bien, genial. Mira, hemos visto aquí muchísimas preguntas. Hay gente que quiere que hables en inglés, hay quienes quieren que hables en francés. Esta entrevista es en español y vamos entonces a complacer a la mayoría de los que están aquí conectados. Y muchas de las preguntas que hacen, de manera increíble, es si tu corazón está ocupado en este momento. Si tienes a una persona al lado. ¿Estás en amor ahora mismo? No, no. Por mucho tiempo no. Estoy soltera. Muy, muy soltera. Ajá. También porque creo que es mejor para concentrado en el grupo, ¿sabes? Sí, claro. Muy difícil, tiempos cortos en distintas ciudades, ¿no? Sí. Y cuando Dios quiere que yo tenga un hombre, bueno, él va a darme a alguien. Él te va a dar una señal. ¿Has vivido en muchos países, en muchas ciudades? Sonia, ¿cuál es tu favorita de las ciudades donde has vivido? ¿La que más te gusta? De la ciudad y no de mi situación de fútbol. No, 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 la ciudad. Es muy, muy, muy bonita. Muy bonita. Las playas, la comida, la gente. Me encanta, me encanta. Más que... Recuerdo que viví en Roma, Bar, París. Pero... ¡Glasgow! Sí, pero Split es una ciudad muy, muy, muy lindo. Muy bonita. Es la que más te ha gustado. ¿Piensas volver pronto a visitar? Cuando se pueda. No creo. No creo. Ahorita es imposible. Ninguna jugadora o jugadora va a tener una vacación. Por supuesto. Esto es mi vacación. Pero bueno. Claro. ¿Cómo están los números, el asunto del coronavirus ahí en Toronto? ¿Es de preocuparse en estos momentos? Bueno, el número es alto, pero está bien. No es muy horrible aquí, pero bueno, es muy estricto. Por ejemplo, si yo voy al parque en una cancha y estoy jugando, no importa si estoy jugando sola o con alguien, necesito pago mil hasta cinco mil dólares. ¿Multa, de la multa? Sí, multa. Sí, eso es. Entonces, yo no voy a la cancha. Voy en la calle y hace mi ejercicio con la pelota o va a correr en la acera y ya nada más. Ahí sí puedes. Sí se puede correr ahí alrededor de la casa. Sí. Es la única manera que se puede hacer. Ah, por una hora. Ok, muy bien. Sonia, te hemos conocido más. Desde hoy ya conocemos la otra cara de la nueva jugadora de la selección venezolana de fútbol. Fue en español, lo hiciste perfecto, viste que no tuve que ayudarte ni que hacerte preguntas en inglés ni en otro idioma. Así que, muy bien, Sonia. Has pasado la prueba. Gracias, Sonia, por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Te lo agradece mucha gente que aquí se conectó y que, bueno, te admira por muchos motivos. Gracias y, bueno, estoy practicando mi español, especialmente en el pasado, para hablar más con ustedes y para la gente. Ah, bueno, así que muy pronto tendremos una Sonia O'Neill con un mejor español que es bastante bueno, se entiende muy bien. Así que va por buen camino. Bueno, listo, te dejamos entonces a la gente, a todos tus fans, para que envíes un mensaje de saludo a todos ellos. Solo quiero decir hola a todos y gracias por su apoyo. Estoy muy agradecida y orgullosa para representar a ustedes. Y yo sé que no puedo contestar a todos sus mensajes, pero leo muchos de sus mensajes y poco a poco voy a responder. Sí. Y bueno, gracias por sus mensajes positivos. Y también ellos me apoyan con mi español. Sí, bueno, gracias. Sí, bueno, gracias. Finalmente, tienes que decir algo para los que hablan inglés. Oh, ok. En inglés, para mis followers que hablan inglés, gracias por apoyarme. Y, you know, I'm really thankful for all the love and, like, positive messages I've been receiving. I really didn't, like, expect it. And I'm just humbled and happy that I'm in a position now where I can hopefully give back to younger kids and inspire them to keep playing. Muchísimas gracias, Sonia. Nos vemos, entonces, próximamente con la camiseta vinotinto. Espero que sí. Chao. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.